Música Diputados que integran la Comisión de Salud analizan el borrador de una iniciativa de ley por medio de la cual se busca dar un incentivo de alrededor de 300 quetzales a los guatemaltecos que no han cumplido hasta el momento con su esquema de vacunación contra el COVID-19. El presidente de esta Comisión de Trabajo, Herbert Figueroa, se refirió al respecto. Quiero contarles que es un borrador el que tenemos. Todavía estamos en una etapa de diálogo con los diputados para poder ver la conveniencia de esta ley. Lo que nos propusimos, pensando siempre en la salud de los guatemaltecos, es poderlos incentivar con un aporte económico para poder hacer que ellos puedan vacunarse. O sea, la preocupación que tenemos en la Comisión de Salud es el hecho de que alrededor de 12 departamentos no se ha llegado ni siquiera al 50% de la primera dosis de la vacunación. Y tenemos departamentos extremos como el departamento de Quiché y Alta Verapaz, donde no se ha alcanzado ni siquiera al 20%. Por otro lado, el ministro de Salud, Francisco Coma, se refirió al tema, indicando que este tipo de normativas pueden dar pie a distintas interpretaciones y que debe hacerse un análisis exhaustivo al respecto. Hay que discutir. Yo creo que la vacunación es un acto voluntario, definitivamente. Ahora, si hay consideraciones que hacer en este país, tenemos un gran segmento de población que tiene una economía de subsistencia, que el dejar su trabajo de un día representa dejar de comer, dejar de percibir un jornal. Yo no sé desde el punto de vista financiero, pero yo creo que en determinado momento, si es que alguien no puede ir a vacunarse porque abandona sus labores diarias y entonces no puede percibir su jornal, hay que considerar cómo incentivar a esta persona que se vacuna. No sé si sea el dinero, hay muchos aspectos que considerar. Otros países del mundo han tratado de incentivar la vacuna y finalmente lo que se ha visto es que quien se quiere vacunar, independientemente de incentivos o no, se termina vacunando. Análisis, estudiar qué impacto puede tener. Nuestra visión es lograr conseguir la inmunidad de rebaño, ojalá que sea de forma voluntaria, pero bueno, esperemos a ver qué camino lleva. Esta iniciativa todavía no ha llegado a nuestras manos, no se nos ha propuesto. El documento que incluye nueve artículos continuará bajo consenso en la Comisión de Salud la próxima semana para determinar si el borrador es presentado como una iniciativa de ley que puede ser conocida por el Pleno del Congreso. Bueno, ahí lo tiene usted, el primer tema de análisis, televidente. Yo creo, Sandy y televidentes, que aquí tenemos que ser muy, muy cautos en este sentido, porque es que no podemos realmente premiar hasta cierto punto la irresponsabilidad de muchas personas. Sigo pensando, la vacunación efectivamente en Guatemala, como en muchas partes del mundo, es una vacunación voluntaria en primera instancia, pero también gratuita y es una responsabilidad personal. Entonces, no podemos estar acostumbrados a aquel estado paternalista que te tiene que estar pagando por todo, porque se genera precisamente esa mala costumbre hasta para protegerte a ti y a la familia. También, por otro lado, las autoridades de salud y las mismas autoridades municipales deben de buscar otro tipo de estrategias para poder llegar a aquellas personas que por cuestiones de trabajo no pueden dejar el mismo e irse a vacunar. Mira, Julio, aquí hay dos ejemplos a nivel internacional. Por una parte, hemos visto que en algunos estados de los Estados Unidos se implementó esa medida. Es decir, que daban dinero a cambio de que se fueran a vacunar las personas porque no querían hacerlo. Se estaba premiando poder llegar a vacunarse y poder llevar a otras personas para que lo hicieran versus otros países donde, por ejemplo, ya se está convirtiendo en obligación el hecho de la vacuna para poder ingresar a algunos lugares, algunos comercios y ya están entonces tomando la situación de una forma más drástica porque las personas no quieren vacunarse. Entonces, aquí vemos dos de los extremos. Pensar en dar un incentivo a las personas para que se vacunen. Yo no sé qué tan oportuno sería esto porque, primero, ¿qué tanto dinero se va a invertir para poderle pagar a las personas? Yo soy del criterio que si vamos a gastar, mejor hacerlo en otro tipo de programas y proyectos para las poblaciones que están vulnerables. Por ejemplo, la niñez, que hemos visto también que hay necesidad de que se pueda apoyar con más programas, que se pueda brindar más apoyo a ciertas instituciones. Hablamos de los migrantes ayer, Julio, que pagarle a alguien que no tiene interés en su salud. Yo no sé qué piensas tú de esta medida. Claro, de antemano yo esperaría que este borrador de propuesta de ley ni siquiera se llegue a conocer, obviamente, en el Pleno. ¿Por qué? Porque no me parece ni viable, ni tampoco me parece justo, ni me parece lo más adecuado. Es decir, no estamos en condiciones de poder hacer eso porque el incentivo que se quiere dar a aquellos que no se han vacunado es de 300 quetzales. Decía el ministro de Salud, Francisco Coma, que algunas personas lo hacen porque no pueden dejar su trabajo, pero es que no pueden trabajar tampoco los siete días y la vacunación ha estado abierta literalmente todos los días. Otra cuestión importante también, yo le apostaría mejor a otro tipo de ayuda o de estrategia, no sé cómo llamarlo. Y en este caso es, por ejemplo, estar yendo a los mercados municipales, mercados cantonales, hacer algunas jornadas en empresas, en grandes fábricas, que también esto podría darse. Y, por supuesto, el poner algunos puestos de vacunación en los parques, de municipios, de aldeas, no sé, habría que buscar alguna otra forma que no sea necesariamente estarle pagando a aquella persona que por el momento, por la razón que sea, no ha tenido el interés de ir y pensar en su salud. Mira, Julio, el hecho de las jornadas en empresas, por ejemplo, el Ix lo está haciendo. Así es. Está yendo a instituciones públicas, a empresas, para poder entonces realizar las jornadas de vacunación. Lo está haciendo que el Ministerio de Salud se pueda también sumar a este tipo de jornadas y que, por ejemplo, una empresa pueda venir y acercarse y poder gestionar estas jornadas, también sería oportuno. El punto es que ni siquiera teniendo el lugar donde te encuentras, hay personas que se vacunan. Y eso se ha podido evidenciar precisamente en estas jornadas. Como no es obligación, hay ciertas instituciones, hay ciertas empresas que llevan entonces y facilitan esa vacunación solo para que llegues y lo haces. La vacunación está funcionando de una forma rápida, ni siquiera tienes que hacer unas largas filas. No, realmente es muy rápido. Pero aún así, hay personas que no hacen caso, que no se vacunan y que parece no interesarles. Hay que ver la otra parte, ¿verdad? Esa situación de libre albedrío de cada persona en sí de querer o no aplicarse la vacuna como tal. Por eso es que también falta esa parte informativa, esa parte que todavía no se ha hecho. Y la otra opción es lo que tú decías. Hay países que han sido reacios, per se, en sí a la vacunación. Tal es el caso de Francia. A Emmanuel Macron le costó esto bastante al principio. Hasta que utilizó los famosos pasaportes de vacunación. Es decir, que no se puede acceder a ciertos sitios, a ciertos lugares o hacer ciertas actividades si no se demuestra que se ha vacunado en contra del COVID-19. Y esto, que hoy parece algo aislado en Francia, realmente va a ser lo que en el mundo va a terminar pasando a lo largo de este 2022 y seguramente el 2023. La vacunación que hoy por hoy es gratuita y es voluntaria se va a volver en algo particularmente obligatorio. Si las personas quieren trabajar, si las personas quieren acceder a ciertos negocios, si las personas, por ejemplo, quieren viajar. Exactamente. Ese sería el punto, Julio, tomar ciertas medidas también para que exista esa motivación. Bueno, si no me vacuno, también voy a tener ciertas restricciones. No va a ser obligación, pero prácticamente sí lo estás obligando a las personas de poderse vacunar. Si quieren, entonces, estar en esa nueva normalidad. Correcto. Y en esta situación, mientras se discute A y B, vamos nosotros precisamente a ver datos, ¿no?, que son los que están preparados ahí en pantalla. Por increíble que parezcan, ¿verdad?, porque a algunas personas así le parece, y yo creo que a nosotros también en el seno de la Comisión de Salud del Congreso de la República, se analiza un borrador de propuesta de pago en efectivo para que los guatemaltecos se vacunen. La vacunación Sandy contra el COVID-19, recordemos, es gratuita, como en muchos países del mundo. Si no se ha logrado avanzar, ¿será esta la mejor idea?, es decir, pagar a quienes no lo han hecho, no parece serlo. La propuesta o el borrador de propuesta de iniciativa de ley pretende que se le otorga un incentivo de 300 quetzales por cada vacuna que se ponga a las personas a partir de su aprobación en el seno del Congreso. ¿Será la mejor idea pensar que el Estado de Guatemala es un Estado paternalista, un Estado benefactor, que debe premiar con dinero para que se cumplan las disposiciones de ley? Es que si lo hacemos de esta forma, aquí viene precisamente otro riesgo. Para que se cumpla después con los temas legales, vas a tenerle que pagar a la gente. Entonces, por eso, este no es el camino. La verdad que no, Julio. Yo estoy en esta misma postura, porque creo que la salud nos debe importar a todos. A todos. La pregunta es, hay personas que dicen que no se vacunan porque por cuestiones religiosas, porque es una forma de manipulación de la raza humana, porque es el final de... Exactamente. Hay tantas cosas que creen y por el cual también no se han decidido vacunar, que si les ofreces el dinero, yo no sé, entonces sí cambiarían de opinión. Podría ser, ¿no? Entonces, realmente no tienen una teoría muy bien fundamentada, ¿no? O podría pasar hasta lo contrario, que aún ofreciendo dinero, esta situación no avance. Por eso creo que no es la forma adecuada. La forma más adecuada es, antes de ver los siguientes datos, si usted quiere trabajar, si usted quiere ingresar, si usted quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, se tiene que vacunar sí o sí, al estilo de los franceses, que en ese caso lo han hecho bastante bien. ¿Te parece si vemos otros datos? Claro, Julio. Con mucho gusto, ahí van a estar en pantalla para usted. Quizás hay que analizar otro tipo de propuestas para poder avanzar en la inoculación de los guatemaltecos, sobre todo en el interior de la República. Una de las ideas que parece funcionar bastante bien, ya lo dijimos hace un momento, llevar equipos de vacunación a los mercados municipales y cantonales. También es importante continuar con la colocación de centros de vacunación en cualquier otro lugar que sea posible, en centros comerciales, lugares de trabajo, empresas, parques, es decir, donde se pueda. En otros países se ha impulsado la idea del pasaporte de vacunación para acceder a varios sitios. En contraposición, hay que ver esta situación, Sandy, también está la postura del derecho de las personas a elegir si se vacunan o si en todo caso no lo hacen. Pero lo que sí es cierto es que hay un estancamiento real en la vacunación en Guatemala y algo no está funcionando. Y sigo pensando que son dos cosas. La parte comunicacional hasta para hacer cambiar a las personas de idea que no se quieren vacunar y hacerles entender por qué es positivo. Y la parte, al final de cuentas, de la estrategia, es decir, el poder llegar a los lugares. Así es, Julio. Mira, la verdad es que hay que evaluar en qué se ha fallado para poder enmendar esos errores y poder entonces lanzar una nueva estrategia. porque hemos hablado de que el apoyo municipal también se tiene que dar con las alcaldías. Hay algunos alcaldes que en las últimas semanas hemos visto en algunas municipalidades que se han empoderado más, que han apoyado más, han tomado la iniciativa. De hecho, esto también ha provocado el malestar de ciertos pobladores. En Tacana, por ejemplo, seguramente, se dio una situación donde hay personas antivacunas, imagínate, que causó distintos destrozos porque no querían que se desarrollaran las jornadas de vacunación que están siendo también apoyadas por la municipalidad, apoyando en la logística. Entonces, hay que ver de qué forma se le puede llegar y cómo podemos informar de mejor manera también a la población para que se anime a vacunarse. Claro que sí. Para cerrar este tema, entonces, estimados televidentes, no dejemos, por favor, que pasen situaciones en las cuales hoy que podemos aprovechar que la vacuna es gratuita y es universal, no la coloquemos y después vengamos a hacerlo cuando ya sea una obligación legal en Guatemala, en el mundo y además cuando esta tenga un costo. Pero por sobre todo de esto y por sobre todo de cualquier otra idea, la idea aquí es que usted y su familia que son valiosos para este país estén protegidos. Así que por favor, vacúnense, no hay que pagar para hacerlo, vacúnense. Continuamos con la información.